Cuba Información Ahora que se ha celebrado un aniversario más el número 57 de la Revolución Cubana, es bueno recordar que, a pesar del bloqueo de Estados Unidos, que se mantiene intacto, Cuba sigue ubicándose entre los países de alto desarrollo humano. Así lo dice el último informe del PNUD de Naciones Unidas. La razón, tasas de mortalidad infantil inferiores a 5 por cada 1.000 nacidos vivos, una mortalidad materna de 35,1 por cada 100.000 y una expectativa de vida cercana a 79 años, cifras propias de un país del norte. A pesar de la introducción de factores de mercado y de un pequeño sector privado en la economía, Cuba ha rechazado en rotundo cualquier esquema capitalista y neoliberal. Para 2016, el 60% del presupuesto cubano seguirá siendo gasto social, un 25% dedicado al sistema de salud pública gratuita. Cuba es, por ejemplo, uno de los pocos países del sur con una potente y avanzada industria biofarmacéutica, que produce y también exporta 1.099 productos. Gracias a ella, de los 888 medicamentos que se entregan subsidiados a la población, 592 ya se producen en Cuba. La isla tiene la mayor cifra mundial de médicos por cada 1.000 habitantes, 7,7. Si restamos los 25.000 médicos cooperantes de Cuba en 67 países, la cifra sigue siendo de las más altas, 5,4 por cada 1.000 habitantes. El conjunto de cooperantes sanitarios en el exterior es de 50.000 personas, si sumamos a dichos médicos otros 25.000 profesionales, de los cuales la mayoría, el 65%, son mujeres. El contingente humanitario Henry Riff, que presta servicios médicos en catástrofes naturales, lo componen 40 brigadas cubanas en 24 países. Uno de sus hitos este año ha sido su contribución, tras la petición del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, a la contención de la epidemia del ébola en África Occidental. ¿Algún país puede ofrecer más al mundo en materia sanitaria, sabiendo que ninguno de estos aportes será reflejado por la prensa internacional? La pandemia de 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 la pandemia Gracias por ver el video.